¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar los resultados muy llamativos de un trabajo de investigación realizado en uno de los laboratorios de mayor prestigio en los Estados Unidos sobre, desde luego, SARS-CoV-2. Y es un trabajo que revela la importancia de tener supercomputadoras, aceleradores de partículas y otras herramientas de ciencia de frontera para poder resolver un problema muy, muy práctico. Tiene tiempo que tenemos en la cabeza las palabras COVID-19 y SARS-CoV-2, que son muchos meses, como nueve meses más o menos. Y desde que fue declarada la emergencia internacional, un grupo, entre comillas, grande de científicos le ha dedicado todo su esfuerzo al estudio de la estructura molecular del virus, sus mecanismos de acción, etcétera, etcétera. Digo que es un número relativamente grande porque si usted compara ese número con el total de científicos que hay en el mundo, pues sí, una fracción muy importante de los científicos del mundo se puso a trabajar en SARS-CoV-2 y COVID-19. Pero si usted escucha el número total de personas que están involucradas en esto, pues resulta que es una fracción increíblemente pequeña de la especie humana. Eso da una idea del poder de la ciencia. Casi literalmente un puñado de personas está trabajando para resolver este problema y en un intervalo de tiempo increíblemente pequeño ha hecho avances verdaderamente espectaculares. Bueno, ya tenemos una idea de la estructura molecular detallada de este virus. Algo hemos comentado en varias cápsulas a lo largo de estos meses. Sabemos, por ejemplo, que hay ciertas proteínas del virus que son cruciales para el proceso de infección. Una de ellas es la proteína de pico que sirve para que el virus se pueda pescar a las células que va a infectar. Y hay otras que hemos descrito en su momento. Bueno, pues un grupo de... Se han desarrollado varias estrategias para atacar al virus. Por ejemplo, bloquear el funcionamiento de estas proteínas. La proteína de pico tiene un funcionamiento vagamente similar al de una ratonera. Cuando toca a una proteína complementaria apropiada, que se encuentra en la membrana de las células que va a atacar, que es solamente en algunas células humanas, no en todas, se dispara esta ratonera molecular y eso genera una unión muy fuerte entre el virus y la célula que va a ser atacada. Esta unión es la que abre el camino para la infección. Bueno, si usted lograra, figurativamente hablando, hacerle cosquillas a esta molécula para que se dispare antes de tiempo, el virus a la hora de tocar a la célula susceptible no puede infectarla porque todas sus ratoneras moleculares ya están disparadas. Una de las estrategias para el desarrollo de medicamentos involucra esto. Otra estrategia involucra bloquear el proceso molecular de la fabricación de nuevos virus en una célula que ya fue atacada. Eso es lo que hace Remdesivir y otros medicamentos experimentales. Cada uno de estos procesos requiere de que el buscar una molécula que dispare la proteína de pico antes de tiempo es un proyecto de investigación complejo que requiere el trabajo de mucha gente talentosa que se ha pasado años estudiando para conseguir su doctorado y se ha pasado años también tratando de conseguir trabajo que ha resultado ser más complicado de lo debido para los científicos. Parece que es mucho más fácil encontrar trabajo de casi cualquier otra cosa porque la sociedad humana como que no le cae el 20 todavía de que la ciencia es la clave para el futuro. Pero bueno, a ver, con este sustito a lo mejor cambiamos. Cada proyecto de investigación entonces utiliza una gran cantidad de recursos económicos y más importante aún de recursos humanos especializados. Entonces, cada vez que a alguien se le ocurre una nueva idea de cómo descomponer el virus es necesario que un grupo de personas talentosas, bajo la dirección de un investigador clave, se pongan a trabajar en un laboratorio con los recursos suficientes para poder ver si esa idea sirve o no. Se han ensayado varias ideas y hasta el momento muchas de ellas sirven. El problema es que no se ha podido progresar al punto de hacer pruebas en seres humanos con algunos de estos medicamentos potenciales. Es necesario primero hacer otro tipo de pruebas. No vaya a ser que el medicamento sí detenga al virus, pero también bloquee el funcionamiento del sistema nervioso o genere una reacción inmune tan brutal que la persona muere por la acción del medicamento o genere cáncer o lo que usted quiera. Hay que estar seguro de lo que uno está haciendo. No se juega con la vida de la gente. Entonces, este proceso va despacio. La nota que le dimos ayer, por cierto, por eso es muy atractiva, porque parece que un medicamento de uso muy común para el tratamiento de problemas estomacales podría ser efectivo una vez que ya se declaró la infección por COVID-19. Y le vuelvo a repetir la advertencia del día anterior. No se autorrecete. Aunque este medicamento de veras resulte ser efectivo, todavía está en pruebas el asunto este, el tomar este medicamento como preventivo no sirve. Y lo único que puede ocurrir si lo toma por mucho tiempo es que se intoxique usted con bismuto y la intoxicación por bismuto no es muy diferente a la intoxicación por plomo y otros metales pesados. Es muy, muy, muy desagradable. Y puede dejar secuelas permanentes en el sistema nervioso. Así que no juegue con medicamentos, aunque sean medicamentos que no requieren receta médica. Bueno, regresando al tema. Estos investigadores se acaban de dar cuenta de una cosa muy interesante. La colección de moléculas que forman a SARS-CoV-2 incluyen a una que se llama SARS-CoV-2-PL-PRO. Esta molécula hasta hace poco era prácticamente desconocida. Tenemos muy poco tiempo caracterizando las moléculas de SARS-CoV-2 y cada una de ellas, aunque es increíblemente pequeña, cada molécula mide unas cuantas millones y más de milímetro. A la hora de verla de cerca es más complicada que una catedral. Es una montaña de átomos y el funcionamiento de cada grupo de átomos dentro de estas moléculas es bastante complicadito. El tratar de entender cómo funciona una molécula para poder descomponerla requiere de un esfuerzo intelectual y computacional muy grande. Pero bueno, regresando al tema. Esta proteína, hasta hace poco desconocida, tiene un doble papel crucial para el desarrollo de la infección. Por una parte, rompe el proceso de producción de sustancias que sirven para que la célula que ha sido infectada le pueda avisar al sistema inmune que se inició una infección. Cuando una célula es infectada por un virus, normalmente libera una serie de sustancias que sirven para decirle al sistema inmune, oye, ya me infecté. Eso hace que algunas células del sistema inmune se acerquen a la célula infectada que está emitiendo estas sustancias de alarma y por una parte caractericen molecularmente al invasor para aprender a fabricar anticuerpos y destruyen a la célula infectada para que no siga fabricando copias del virus. Si este proceso se detiene, entonces la enfermedad tiene mano libre. El virus infecta una célula, esa célula empieza a fabricar copias del virus. De una célula típica salen como 100.000 copias de un virus que van a atacar a otras 100.000 células y luego de cada una de esas células pueden salir otros 100.000 virus. En poco tiempo un montón de células están infectadas y como el sistema inmune ni cuenta se da de lo que está pasando, para cuando despierte el sistema inmune y el cuerpo está invadido. Y entonces se viene una sobrereacción del sistema inmune que es lo que produce la inflamación en los pulmones y lo que produce en muchas ocasiones el peor resultado de esta enfermedad. Bueno, si se logra alarmar al sistema inmune de manera controlada a tiempo, el sistema inmune normalmente detiene la infección y parece que eso es lo que pasa en las personas que son asintomáticas o tienen la enfermedad leve. Se inicia la infección, inmediatamente el cuerpo empieza a emitir señales de alarma, las células infectadas y eso hace que el sistema inmune reaccione. Bueno, hay una proteína, la SARS-CoV-2-PL-PRO, que bloquea este proceso. Bloquea la producción de unas moléculas que sirven para enviar señales de alarma. Están las citoquinas y las quimioquinas. Son dos familias de moléculas diferentes que pertenecen al gran grupo de lo que se conoce como factores de transferencia. Los factores de transferencia son una familia de familias de moléculas y todas sirven para modular el funcionamiento del sistema inmune, es decir, para controlarlo. Entre las familias de moléculas que forman a la gran superfamilia de los factores de transferencia están las citoquinas y las quimioquinas. Bueno, la producción de citoquinas y quimioquinas es bloqueada por esta proteína en las células susceptibles. Y por otro lado, esta proteína, la SARS-CoV-2-PL-PRO, también estimula a que la célula produzca otras proteínas, que normalmente se producen en pequeña cantidad, y que le ayudan al virus a replicarse. Entonces, la proteína apaga las señales de alarma de la célula y dispara la producción de sustancias que facilitan la reproducción del virus. Es un doble golpe. Bueno, estos investigadores primero detectaron esa proteína, una proteína que realiza dos labores cruciales, es decir, que si encuentran la manera de bloquearla, de pronto, dos procesos cruciales para la reproducción del virus quedan interrumpidos. Muy interesante. Para esto, lograron aislar pequeñas cantidades de esta proteína y luego vieron cuál es su estructura molecular detallada. Una cosa es saber que esta sustancia produce tales y cuales efectos, y otra cosa es agarrar una muestra de esta sustancia y someterla a un proceso que permite ver su estructura molecular tridimensional. Este proceso se conoce como cristalografía de rayos X y para hacerlo se necesita de un acelerador de partículas. En los aceleradores de partículas agarra usted electrones, protones, los pedacitos que forman a los átomos, las piezas que al integrar se forman a un átomo, protones, electrones, los acelera casi hasta la velocidad de la luz y para este caso particular agarra usted un chorro de electrones que se mueven casi a la velocidad de la luz y los hace pasar por una colección de imanes que obliga a estos electrones que se mueven a una velocidad espantosa a que hagan zigzags. Al moverse de esa manera, figurativamente a los electrones rechinan las llantas. Un automóvil que se mueve a gran velocidad y empieza a moverse de esa forma produce mucho ruido. Parte de la energía de movimiento del automóvil se pierde en forma de sonido al rechinar las llantas contra el pavimento. Es una metáfora, desde luego. Los electrones, al ser zarandeados de esa manera, pierden energía de movimiento en forma de rayos X. Se genera un pulso de rayos X increíblemente breve y tremendamente brillante. Es un pulso que dura millonésimas de millonésimas de segundo y que durante este intervalo tan breve es 100 millones de veces más brillante que el sol. Este pulso de rayos X súper intenso permite tomar el equivalente a una fotografía de la estructura molecular de las células, de la proteína, perdón. Los rayos X son necesarios para poder iluminar átomos individuales dentro de una molécula. Con luz normal no se puede hacer. Y estos átomos están vibrando continuamente. Usted necesita una fotografía con flash para poder congelarlos y ver cuál es su estructura. Vibran tan rápidamente los átomos en una molécula que necesita usted un destello muy brillante y de muy corta duración para poder tomar una fotografía de estas moléculas, de estos átomos y poder ver cómo están engarzados para formar la molécula. Eso es lo que consiguieron estos investigadores al llevar una muestra de esta proteína al Laboratorio Nacional Argone, que es un centro de investigación muy reconocido en el mundo de la ciencia. Hemos platicado de los laboratorios nacionales de los Estados Unidos. Tienen muchos. Nosotros tenemos unos cuantos y son muy buenos, por cierto. Tazin Vestaf, por ejemplo. También la Universidad de Chapingo tiene un laboratorio nacional de investigación en materia de ciencias del campo. Muy interesante. Bueno, regresando al tema. Con este trabajo estos investigadores entonces pudieron ver la estructura tridimensional de la proteína. Y dijeron, ¡Ah, mira, 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 mira! Aquí hay algunos puntos frágiles en esta proteína. Si logramos meter en estos huequitos que tiene esta proteína alguna sustancia, vamos a hacer que la proteína deje de funcionar. Diseñaron una molécula que por sus características eléctricas y por su tamaño se podría meter en estos bloques. De hecho, diseñaron dos moléculas que llamaron, déjeme ver, que les llamaron VIR-250 y VIR-251 con V. Y luego empezaron a hacer pruebas. Hicieron cultivos de tejidos. Les pusieron virus. Los virus normalmente empiezan a destruir las células y en esos cultivos de tejido empiezan a aparecer agujeritos. Y echaron estas sustancias, VIR-250 y VIR-251. Se detuvo por completo el proceso de replicación del virus. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues agarrar animalitos y enfermarlos de COVID-19. Ya hemos platicado que esto es posible, de enfermar animalitos con el COVID-19 humano y darles el medicamento y ver si se curan o no. Eso es lo que pasó, por cierto, lo que le comentamos el día de ayer con este medicamento que es de uso común y que parece que tiene acción contra el virus. O sea, agarrar un grupo de animalitos, los enfermos de COVID-19, les da la medicina y ve si se curan o no. Y si se curaron en el caso de la medicina que mencionamos ayer. Se espera que pase lo mismo con este medicamento. Y hay un último detalle más. Estos medicamentos que les estoy mencionando, estas moléculas experimentales, VIR-250 y VIR-251, por sus características, son ultra precisas. Muchos medicamentos tienen efectos secundarios porque además de ejercer la acción molecular que se espera de ellos, a veces descomponen alguna otra molécula dentro de nuestro cuerpo o estorban algún proceso molecular en nuestro cuerpo. Y es por eso que hay medicamentos que producen dolor de cabeza o pueden producir diarrea, qué sé yo, en algunas personas. Hay medicamentos que tienen efectos secundarios mucho más severos, por ejemplo muchos antibióticos, que pueden incluso llegar a provocar la muerte si se toman en exceso. Es uno de los muchos motivos por los cuales no hay tiento recetarse. Bueno, resulta que estas moléculas por sus características y hasta donde pueden ver los expertos, no interactúan con ninguna molécula conocida en las células humanas. Así que es muy probable, fíjese cómo digo las cosas, que este medicamento, si de veras demuestra ser efectivo contra COVID-19, pues que sea además un medicamento que no tenga efectos secundarios importantes. El día de hoy le anunciamos el resultado, en otra cápsula, el resultado de un estudio, el resultado preliminar de un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud que sugiere que el Remdesivir no es muy efectivo, aunque si nos hace el honor de escuchar la otra cápsula verá que es probable que este estudio sea muy criticable. No se sienta usted desprotegido o desprotegida contra la enfermedad. Tenemos otros tratamientos que sí están funcionando. El Remdesivir podría ser efectivo. Parece que sí lo es, pero en ciertas circunstancias que todavía no hemos acabado de determinar. Y estas notas, esta que le estamos dando el día de hoy, la del día de ayer y otras que le hemos presentado en semanas anteriores, sugieren que dentro de poco vamos a tener una lista importante de medicamentos demostrablemente efectivos contra COVID-19, por no mencionar a las vacunas. Entonces, acabamos esta cápsula con la recomendación de siempre. Toda esta gente que ha dedicado años y años a estudiar biología molecular, biología de los virus, medicina de investigación, los expertos en medicina de urgencias, un montón de personas talentosas se están dando la mano, a veces directamente y en muchas ocasiones gracias al internet en forma virtual. Y cada segundo del día hay un grupo muy grande de estas personas que están trabajando por usted y por su familia. Entonces, nunca se sienta, nunca sienta abandono frente a esta enfermedad. Muchas de las mejores mentes del planeta están trabajando para todos nosotros. Tranquilícese, respete las normas que todos conocemos que sabemos que sí funcionan, la mascarilla facial, el uso correcto de la mascarilla facial, sana distancia, aislamiento social y dele tiempo a la ciencia de hacer su trabajo. Tranquilícese. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.